Gracias. Cariño, mucho cariño. Andrés, Carmencita, mis amigos de toda la vida. El periódico con Mastigra, al que amo con todo mi corazón. Y de Almirante Bruno no tiene que faltar nunca. Le tenemos que dar todo el apoyo moral y espiritual. A los amigos de Titi, ¿qué le decís? A los que siempre Carmencita... A mis amigos. Y mis amigos son... Son todos para mí. Vos sos un amigo. Carmencita, mis amigos. Mis amigos son mis amigos. Que nadie me los toque. Y que nadie abre palabras de mis amigos. Escúchame, la municipalidad pregunta por vos. Sí. ¿Qué le decís a toda esa gente? Y a toda esa gente que son excepcionales. Yo tuve la posibilidad hace muy poquitito de hablar con... con la intendente. De charlar un poquito, un poquito de todo por el intendente. Y ya quedamos de charlar a solas. Titi. Dos palabritas, decime Gina María Hidalgo. No, Gina María Hidalgo es algo muy grande. ¿Aldo Monge? Aldo Monge es el trovador del amor, el trovador del mundo. Aldo Monge para mí fue el que me acarició el corazón toda la vida. Y lo amo. Lo amo con toda mi alma. El grupo Los Bambi, ¿te acordás? Sí, lo de Los Bambi, cómo lo voy a acordar, Andrés. Pero yo dejaría este tema para hacerlo más extenso. Lo vamos a hacer más extenso. Más extenso. Lo que te pido es que le mandes un saludo grande a la gente del Miral de Brom, porque anduviste en todos los boriches, todas las noches. Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí. ¿Qué le decís a esa gente que te recuerda como mucho? A esa gente que la amo, que la amo como si fuera mi familia. No, no como si fuera. Es mi familia. Porque ellos me dieron todo. Me dieron todo, Andrés. Aquí la canción de los dos de Bursaco, la canción de Bursaco que le ideaste vos, ¿te acordás? Claro, escribo una canción para Bursaco porque... Este, ya no... ¿Te acordás el dúo cómico? Los de Zorrada. Ahí está. Los de Zorrada. Sí, sí. Gracias. Gracias por todo. No, gracias a vos. Gracias a ciudad1.com.a. La vamos a mantener, la vamos a mantener. Y vas a ver, Andrés, de qué forma va a ser. Vas a ver. Un beso a Carmen. Y pronto, pronto, vas a tener muchas novedades. Muchas novedades. Gracias por todo. Política más que nada. Política más que nada. Ahí está.